Bueno, vamos a crear ahora un archivador de documentos, lo cual resulta bastante útil a la hora de intercambiar información. Primero voy a crear la página, crear una página nueva y le vamos a llamar archivador. Y descarga, porque los documentos se van a poder descargar, cualquiera que hace de ellos. Bien, pues seleccionamos una plantilla distinta, que se llama así exactamente, archivador. Y la vamos a colocar colgando de la página de Madrid que tenemos creada. En principio esta página no me aparece, pero me aparece la de seleccionar una ubicación distinta o diferente. Bueno, pues sé que Madrid está en Pueblos, lo busco y selecciono Madrid. ¿Vale? Entonces veis que aparece ya la ruta Pueblos, Madrid y la página que voy a crear ahora que se llama Archivatorio y Descargas. Y hago clic en crear. Bien, pues ya tengo mi página creada. Voy a editarla un momentito. Y os voy a proponer que subáis cosas relacionadas con Madrid, documentos relacionados con Madrid, por ejemplo. Bien, pues voy a añadir un archivo. Voy a añadir un archivo que tengo en mi ordenador del cocido madrileño. Muy bien. Pongo la descripción. Receta del cocido madrileño. Y hago clic en Subir. ¿Veis? Que lo ha cargado. Aquí está. Si hago en la opción Ver, me permite leer el documento o me permite descargármelo también en mi ordenador. Voy a añadir otro archivo. En este caso va a ser una foto. Podemos subir cualquier tipo de archivo. Y otra posibilidad que tenemos es enlazar a alguna página web incluso. Es decir, no tienen por qué ser documentos, sino que pueden ser archivos de, perdón, páginas de internet. Aquí tengo una muy curiosa que se llama Cocido Madrid. He estado antes navegando por ahí. Y la he encontrado. Vamos a ver si ahora... Bien. He encontrado esa página web y la voy a añadir aquí. En este caso es una página web. Meto aquí la URL. ¿Vale? Y... Portal... Sobre... Cocido... Madrileño. Es un repertorio de todos los restaurantes especializados en Madrid, en el cocido madrileño. Bien. Es una opción muy interesante. Esta además nos permite crear carpetas. De manera que lo tengamos organizado. Voy a crear la carpeta Fotos. Y a continuación voy a meter esta foto que he creado. La meto en su carpeta. Voy a crear otra carpeta llamada Gastronomía. Voy a mover los documentos relativos al cocido a la carpeta Gastronomía. Muy interesante también, si volvéis a subir un archivo que ya habíais subido antes, pues porque lo habéis modificado, habéis cambiado alguna pequeña cosa, identifica que se trata del mismo archivo y lo va a guardar con el mismo nombre, pero con una versión distinta. Es decir, no machaca el archivo anterior. Es decir, no machaca el archivo anterior.